Un escuadrón de tres guardias se apresuró y les disparó tranquilizantes, pero inmediatamente atacaron a los guardias. Al primer guardia le arrancaron los brazos y dos sujetos de prueba metieron la cabeza en las heridas y se lo comieron vivo. El segundo guardia trató de disparar a los sujetos, pero uno de ellos se coló por detrás y le arrancó la columna vertebral con la cabeza pegada. El Área 51 es una base de la Fuerza Aérea que prueba aviones experimentales. Ha sido bien conocido por conspiraciones extraterrestres y secretos gubernamentales durante décadas. Estuve en la Fuerza Aérea durante seis años y trabajé en el Área 51 como mecánico de aviones. Pero bueno, me dieron de baja sin honores después de colarme en áreas restringidas y descubrí el mayor secreto del Área 51. La gente a menudo piensa en extraterrestres cuando escuchan a alguien mencionar ese lugar, pero hay algo más que el gobierno está ocultando. Recientemente ha habido noticias de personas que supuestamente se inscribieron para atacar el Área 51. Incluso si pudieran pagar todos los guardias y el armamento, no estarían preparados para lo que el gobierno esconde ahí. Hace tres años fui reclutado para el Área 51. Me hacían quedar en el aeródromo o en los hangares, trabajando con aeronaves antes y después de volar. Cuando terminaba mi turno, me iba al alojamiento y descansaba. Mis turnos varían de vez en cuando. En su mayor parte, estaría trabajando durante el día, pero habría momentos en los que estoy programado para trabajar en medio de la noche. Aparte de esos lugares, tenía poco o ningún acceso a toda la base. Y bueno, a pesar de las reglas estrictas, me dieron un ambiente de trabajo muy divertido. No podía dejar de pensar en lo que el gobierno podría estar ocultando. Y con el paso de los meses, a menudo soñaba con descubrir los secretos. Mis descubrimientos en esos sueños fueron muchas cosas. Extraterrestres, dispositivos de teletransportación, viajes en el tiempo, naves especiales avanzadas y más. A veces hacía mis propias teorías de conspiración con mis compañeros de trabajo. En fin, ellos también inventaban teorías tontas sobre lo que se ocultaba, como máquinas que pueden hacer que un objeto inanimado sea consciente. Un día, después de que terminó mi turno, noté que un hombre se estaba desmayando por el agotamiento del calor. Un equipo se apresuró y lo envió al edificio médico. Mientras estaba atado a la camilla, vi una tarjeta de identificación caer al suelo. Antes de que pudiera contarles sobre la tarjeta, ya se había ido. Examiné la identificación y noté un código de barras en la parte inferior de la tarjeta. En lugar de ir al alojamiento, me colé en uno de los edificios restringidos. Pude usar la tarjeta para entrar. Me encontré en un pasillo oscuro con muchas ventanas grandes. Vi gente trabajando con computadoras avanzadas en las habitaciones y continué por el pasillo. El pasillo terminaba con una escalera empinada, con una pequeña puerta en la parte inferior. Cuando abrí la puerta, estaba en medio de otro pasillo oscuro. Había tres flechas apuntando a la izquierda y dos flechas apuntando a la derecha. Las flechas izquierdas dicen Archivo de armas, Centro de contención y baños. Las flechas derechas dicen Investigación de prototipos de aeronaves y laboratorio. El centro de contención me llamó la atención y, bueno, despertó bastante mi curiosidad. Caminé hacia el centro de contención y me sorprendió descubrir que era solo un pequeño depósito. Al principio no había mucho en la habitación. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, trapecé con algo y, mientras intentaba equilibrarme, mi mano derecha presionó accidentalmente un botón secreto en la pared. Esto condujo a la apertura del piso, revelando una escalera de caracol. Cuando llegué al fondo, me encontré en una habitación rectangular muy grande de dos pisos. El último piso tenía maquinaria en las paredes y una vieja computadora en un escritorio. El piso inferior tenía innumerables recintos fuertemente asegurados y era como un zoológico de pesadillas. Algunos eran humanoides elegantes. Eran muy elegantes y median aproximadamente unos 10 metros de altura. Tenían alas plegadas en la espalda. Otros eran animales colosales y posiblemente mutados con escorpiones, pumas, carneros y más. Todos parecían zombificados. Tenían la piel de color negro azabache, ojos amarillos hundidos y dientes como agujas. Caminé hacia la vieja computadora en busca de respuestas, pero ya no funcionaban. Sin embargo, me di cuenta de que había un cajón del escritorio y adentro había un libro de registros polvoriento. Los escritos datan de finales de los años 50 y me dejaron bastante inquieto. Aquí están los registros de entrada que se escribieron en el libro. Miércoles, 15 de abril, 1957. Mientras investigamos los efectos de las bombas nucleares de Yoshima y Nagasaki, encontramos que algunas plantas y animales en el área han mutado. Uno de los principales científicos del Área 51, el Dr. Charles Aznaval, planteó la hipótesis de que exponer constantemente la radiación nuclear a los seres humanos podría acelerar el proceso de evolución mediante la manipulación de su ADN. 24 sujetos de prueba anónimos se inscribieron en el experimento. Los colocaron en una gran sala llena de radiación nuclear y les dieron comida y nutrientes diariamente para mantenerlos con vida. Han pasado 12 horas desde que comenzó el experimento y no ha ocurrido nada fuera de lo común. Los sujetos de prueba comenzaron a mostrar signos de envenenamiento por radiación de alto nivel y comenzaron a perder todo su cabello. Los científicos en trajes de radiación se apresuraron en brindarles apoyo vital. Independientemente de los medicamentos que los científicos usaron en los sujetos de prueba, sus cuerpos desarrollaron instantáneamente un contador, volviéndose instantáneamente inmunes al medicamento. A los sujetos de prueba se les dio la oportunidad de salir de la habitación y buscar ayuda médica, pero todos se resistieron y creían que el experimento continuara. El Dr. Snail ordenó que se les tomara muestras de sangre y los científicos se sorprendieron por lo que descubrieron. Su ADN estaba cambiando rápidamente, lo que explica por qué los pacientes desarrollaron inmunidad a cualquier medicamento que se les administrara. Después de examinar su sangre, los científicos volvieron a revisar a los sujetos de prueba y descubrieron que la radiación ya no los estaba dañando. Lunes 22 de abril de 1957 A las 5.30 am, algunos de los sujetos de prueba comenzaron a mostrar un comportamiento muy perturbador. Aproximadamente 10 de ellos comenzaron a volverse locos y comenzaron a comer agresivamente su propia carne. Parecían ignorar el dolor mientras se arrancaban múltiples trozos de la piel, revelando enormes heridas sangrientas. Algunos de ellos incluso se arrancaron los ojos y golpearon violentamente sus cabezas contra las paredes. A medida que se autoinfligen constantemente, sus cuerpos se curan simultáneamente muy rápido. Un escuadrón de tres guardias se apresuró y les disparó tranquilizantes, pero inmediatamente atacaron a los guardias. Al primer guardia le arrancaron los brazos y dos sujetos de prueba metieron la cabeza en las heridas y se lo comieron vivo. El segundo guardia trató de disparar a los sujetos, pero uno de ellos se coló por detrás y le arrancó la columna vertebral con la cabeza pegada. El tercer guardia resultó gravemente herido e intentó escapar mientras los sujetos comían los restos de los otros guardias, pero otros sujetos de prueba se le echaron encima como una banda de gaviotas comiendo restos de comida en la playa. Todo lo que podía escuchar eran sus gritos agonizantes y huesos crujiendo mientras esas cosas lo devoraban. Cuando terminaron de comer, los únicos restos fueron unos charcos de sangre y algunos huesos. Finalmente, todos los sujetos de prueba fueron tranquilizados y fuertemente restringidos. Una neuróloga que participó en el experimento, llamada doctora Sarah Harvey, descubrió que la radiación tiene efectos negativos en el cerebro y a veces hace que los pacientes pierdan la cortura y se vuelvan violentos. Debido a esto, todos los sujetos de prueba fueron monitoreados cuidadosamente desde el incidente. Miércoles 25 de abril de 1957 A las 4.45 de la tarde, los sujetos de prueba comenzaron a crecer rápidamente y se liberaron instantáneamente de las atadoras. Sus ojos ahora estaban hundidos en sus cabezas y sus dientes se volvieron mucho más afilados y como agujas. Se estimó que tenían ocho pies de altura. Cuando los guardias entraron, los sujetos de prueba los mataron brutalmente y se los comieron como antes. En lugar de intentar contenerlos o noquearlos, decidimos bloquear la habitación para evitar que escapara. Se calmaron y se sentaron en silencio durante el resto del día, pero seguían mirándonos y eso me dejó inquieto. Martes 30 de abril de 1957 A las 9.30 de la mañana, la temperatura corporal de los sujetos de prueba se disparó. Comenzaron a mutar drásticamente y crecer rápidamente mientras sus cuerpos brillaban de color rojo brillante. La sangre salió por botones de sus extremidades mientras cambiaban. Podíamos escuchar sus huesos crujiendo, gritaban de agonía y gradualmente se convirtieron en un rugido animal. La forma de sus cráneos también cambió. Ahora, se asemeja vagamente a un cráneo de una serpiente. Sus mandíbulas se movieron hacia afuera y comenzaron a formar dos pequeños colmillos. A medida de que los sujetos de prueba se transformaban, nuestros científicos notaron que no había resto de órganos reproductivos. Cuando dejaron de mutar, sus cuerpos se enfriaron, su piel se volvió de color carbón y se congelaron en un estado de hibernación. Con la habitación en la que se encontraba ahora destruida, los sujetos de prueba ya no estaban expuestos a ninguna radiación. Cuando el Dr. Asneva mandó sacar muestras de la sangre que salía, los científicos descubrieron que su ADN todavía estaba mutando rápidamente, ajustándose constantemente al entorno circundante. Los sujetos de prueba ahora se consideraban una forma evolucionada de los seres humanos y se les dio el nombre científico, homoculosus, porque tienen 35 pies de altura. También les dimos el nombre en clave, omega. Planeamos observar y estudiar a los gigantes mientras estén en esta condición. Sábado 25 de mayo de 1957. Los omegas han permanecido en su estado de hibernación por mucho tiempo, hasta hoy, a las 4 de la tarde. Hubo un temblor que sacudió el área y los despertó. Se despertaron rugiendo muy agresivamente y comenzaron a mutar una vez más. Un enorme par de alas brotó de sus espaldas. Los omegas comenzaron a correr presas del pánico y trataron de volar. Terminaron aplastando edificios y vehículos cercanos. La gente se apresuró y desarrolló ametralladoras, rifles, tanques, bombas y misiles contra los monstruos. Al principio, los gigantes estaban gravemente heridos. Sin embargo, comenzaron a generar un campo de energía que se adhirió a su piel para protegerse. Y así, curaban rápidamente sus heridas. Los omegas incluso pudieron enfocar su campo de energía en la palma de sus manos, desatando devastadores rayos de fotones a las personas que les disparaban. Con sus campos de energía enfocados en sus manos, esto los dejó más vulnerables a los ataques. Mientras disparaban ráfagas de fotones, varios churros vinieron desde atrás disparando una andanada de misiles, hiriendo a los gigantes. Eventualmente, los omegas salieron volando del Área 51 a una velocidad supersónica y luego se informó que descansaban juntos en un lugar remoto en Nevada. Cuando el presidente fue informado sobre eso, ordenó a los militares que los mataran con armas nucleares para evitar que lastimaran a personas inocentes. Ahora, nos estamos preparando para la operación Plum-Pum para poner fin a esta amenaza, pero el presidente quiere incurrirlo, alegando que serán pruebas nucleares, hiriendo a los gigantes. Domingo 26 de mayo de 1957 Las personas que estuvieron expuestas a la energía fotónica durante el ataque comenzaron a actuar de forma animal y violenta hacia otras personas. En una oficina privada había un cadáver destrozado de una mujer joven. No se pudieron encontrar sus globos oculares, nariz, lengua, brazo izquierdo y pierna derecha. La víctima fue encontrada acostada junto a su escritorio y su hombro derecho parecía haber sido arrancado de un mordisco. Se creía que las causas de la muerte eran de las personas expuestas a la energía fotónica, pero no había rastro de nadie más en la habitación. Toda la base estaba ahora bloqueada y todos intentaron cazar a los infectados. Mucha gente desapareció y se dio por muerta. Lunes 27 de mayo de 1957 Los infectados siguen allá afuera matando gente en la base. Se encuentran cada vez más restos destrozados de cadáveres a los que les hacen falta partes del cuerpo. Actualmente me he trinchado en mis habitaciones con una escopeta cerca. Hace unos cinco minutos estaba caminando por un pasillo y escuché comenzar fuertes golpes provenientes de las rejillas de ventilación. Seguí con cautela por el pasillo. De repente, vi a uno de los infectados salir del techo al otro lado del pasillo oscuro y era mejor mirar a la abominación. Se parecía mucho a los sujetos de prueba mutados antes de que se transformaran en homoculosos. Emitió un chirrido ensordecedor y corrió hacia mí. Tenía mi escopeta conmigo y disparé tres veces. Las balas apenas tiraron a los infectados y mi cuarto estaba entre el infectado y yo. Decidí correr a mi cuarto y los infectados me arañaron el brazo y la pierna. Aunque estaba herido, pude entrar a mi habitación y bloquear la puerta. El infectado dio varios golpes en la puerta y luego lo escuché alejarse por el pasillo. Se supone que usaremos un arma nuclear en esos omegas mañana, pero todavía tenemos esas cosas en la base. Martes 28 de mayo de 1957 La operación Bloomberg ha comenzado oficialmente. Estaba en el edificio médico cuando llegó un informe de que una bomba nuclear había sido lanzada directamente contra los omegas y los destruyó con éxito. Sin embargo, cuando un convoy de tropas investigó el sitio de la bomba, fueron invadidos por animales infectados en el área. Al igual que los infectados y los sujetos de prueba que hemos tenido en nuestra base, tenían una piel de color negro a sabache. Eran demasiado grandes, tenían los ojos hundidos y eran francamente muy agresivos. Las armas que usaban los soldados tenían poco efecto sobre ellos porque tenían campos de energía de fotones como los omegas. Afortunadamente, el convoy tenía un gas especial con ellos que solían poner a los infectados en un estado inconsciente. Más tarde ese día, enviaron varios especímenes al área 51 para su investigación. Domingo 2 de junio de 1957 Todos los humanos infectados en la instalación se transformaron en omegas y salieron de los edificios. Afortunadamente, ninguno de ellos estaba cerca del centro médico en el que me encuentro actualmente. Hubo mucho menos bajas que en el primer brote porque los militares pudieron atraerlos fuera de la base y los bombardearon con el gas que se usaba con los otros infectados. Cuando los omegas cayeron inconscientes, los científicos tomaron muestras de su sangre y la compararon con la de las otras criaturas infectadas. Encontraron bacterias compuestas de partículas de fotones y radiación en su sangre. Si un organismo infectado muere, esta bacteria se transportaría por el aire. Si otro organismo entra en contacto, se infectaría y mutaría drásticamente. La bacteria se apoderaría por completo del organismo y robaría los recuerdos del anfitrión, así como los recuerdos de los anfitriones anteriores. Llamamos a esta bacteria el parásito zenith o ZP para abreviar. Estas cosas deben de estar contenidas en el Área 51. Si cualquier organismo infectado con ZP abandona las instalaciones, podría infectar toda la vida en la Tierra. Estas cosas incluso pueden ser más peligrosas que las mismísimas armas nucleares. Martes 4 de Junio de 1957 Ahora que estoy completamente recuperado de ese ataque, me dió un diáltame en el centro médico. Pude ver más de cerca los organismos ZP. Descubrí que construyeron recintos masivos con paredes de titanio de 20 pies de espesor. Los recintos estaban fuertes monitoreados y el vidrio utilizado tenía un campo de energía artificial que evita que las criaturas escaparan. He tenido suficiente de este lugar. Demasiadas cosas locas han sucedido en los últimos meses. Miré de esta instalación para siempre, pero me dijeron que no le dijera a nadie lo que esconde el Área 51, así que dejaré este diario en la base. Poco después de que terminé de leer las entradas del registro, un pequeño terremoto golpeó la base. Me metí bajo el escritorio para poderme cubrir y vi que había un cristal roto cerca. Cuando terminó, caminé hacia los recintos y encontré una gran grieta en el vidrio, así como un pequeño agujero. Dentro, había un homoculusus muerto y vi una niebla naranja saliendo del cuerpo. Salí corriendo horrorizado y luego el guardia de seguridad me atrapó cuando me dirigí hacia la escalera del caracol. Mientras me esposan, noté que la niebla naranja entraba en una rata a la distancia. El terror está más cerca de lo que crees y no lo digo yo, lo dicen ellos.